Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Python. En este video ya comenzamos con un nuevo capítulo y ahora hablaremos sobre los condicionales. Déjame decirte que estas estructuras condicionales, pues son de las estructuras de control más importantes en toda la programación. Lo vamos a ver a lo largo de todo este curso, a partir de ahora por supuesto. Y mira, ¿qué son precisamente estos condicionales? Pues te digo, estas sentencias me sirven a mí para comparar dos valores. Ok, y esa comparación me va a dar como resultado a mí un valor lógico. Es decir, o un verdadero o un falso. Si una determinada condición se cumple, pues se van a ejecutar un determinado número de acciones. Y si no se cumple, puede que se ejecuten otro número de acciones o puede que no se ejecute nada. Mira, vamos a ver esto de los condicionales con un ejemplo bastante sencillo. Primero, vamos a pedirle al usuario que te parece que nos digite un valor entero. Bien, para comenzar y hacer una prueba sencilla con esto. Entonces, vamos a decirle que nos digite un número. Excelente, y ese número lo guardamos dentro de esta variable. Ahora, te digo, o te pregunto, con lo que hemos visto en el curso, con lo que sabemos de este lenguaje, ¿cómo calculamos si ese número es positivo? Pues con lo que hemos visto en el curso aún no podríamos hacerlo. Aquí es donde entran a tallar los condicionales. Vamos a calcular si este número que el usuario acaba de digitar es positivo. ¿Y cómo hacemos eso? Con la primera sentencia o instrucción del condicional. La sentencia IF. Este IF, pues en español significaría sí. ¿Ok? Si la siguiente condición se cumple, se van a ejecutar un determinado número de acciones. Mira, ¿cómo comprobamos si el número es positivo? Digo, sencillo, vamos a poner la siguiente comparación. Oye, si número es mayor a cero, ¿eso qué significaría? Si el número es mayor a cero, pues significa que es positivo, ¿verdad? Entonces, aquí como ves, estamos poniendo nuestro primer condicional en Python. Simplemente estamos poniendo la sentencia IF, y luego estamos poniendo la condición que queremos comprobar. Luego de eso, se ponen unos dos puntos para indicar que hasta ahí nada más termina la condición. Y a partir de ahí, a la siguiente línea, serán las instrucciones que se van a ejecutar si es que esta instrucción se cumple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ves? Aquí estamos viendo si el número es mayor a cero. ¿Eso qué significa? Significa que el número es positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a imprimir un pequeño mensaje por pantalla, indicándole que el número es positivo. Perfecto. Bueno, ahora, en la mayoría de lenguajes de programación, para nosotros poder todo el código, todo el bloque de la instrucción IF, se abren y se cierran llaves, ¿verdad? Pero aquí en Python, pues, no se utilizan esas llaves. Sino que aquí en Python, para que nosotros, o que el programa se dé cuenta, todo el bloque de instrucciones que pertenecen a este conditional IF, se utiliza lo conocido como identación. ¿Y qué es la identación? Pues son simplemente estos espacios que hay aquí al principio. Entonces, todo lo que tenga identación, significa que pertenece al conditional IF. ¿Ok? Todo lo que tenga la misma identación que la primera línea de instrucción de este condicional, pertenece al IF. Entonces, yo podría poner por aquí muchas otras líneas de código. Y siempre y cuando todas estas tengan la misma identación, o la misma tabulación, o la misma sangría, como quieras conocerlo, pues, si tienen la misma, significa que todas estas líneas de instrucción pertenecen al conditional IF. Es decir, si esta condición es verdadera o se cumple, pues, se ejecutarían todas estas líneas de instrucción. ¿Ok? Y para que nosotros podamos poner líneas de instrucción que no estén dentro ahora del conditional IF, pues, será muy sencillo. Bueno, simplemente ya no dejamos esa pequeña identación al inicio y podríamos copiar, por ejemplo, ahora, fin del programa. ¿Ok? Este pequeño prim que estoy poniendo al final ya no pertenece a la instrucción IF. Porque si te das cuenta, ya no tiene identación inicial. Y si ya no tiene identación, ya no pertenece al conditional IF. ¿Ok? Simplemente hay que darnos cuenta de eso. Porque, claro, aquí en Byton ya no están las llaves para delimitarnos todo el bloque de instrucciones que pertenece al conditional. Entonces, aquí solamente hay que darnos cuenta por la identación inicial que tiene. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces el usuario en este pequeño programa va a digitar un número. Y si el número es mayor a cero, se cumpliría nuestra condición. Entraría en nuestro condicional y nos diría que el número es positivo. Y luego nos diría fin del programa porque esto no pertenece al condicional. Esto es otra cosa. Entonces, esto siempre se va a ejecutar. Porque no hay ninguna condición que nos impida o no mostrarlo. Siempre se va a mostrar. Bueno, vamos a ejecutar entonces nuestro pequeño programa con nuestro primer condicional. ¿Qué te parece? Ya nos pide que digitemos un número. ¿Qué tal si yo le digito el valor de 9? Y le pulso Enter. ¿Qué está sucediendo? Pues que 9 se está guardando dentro de número. ¿Verdad? Y viene aquí con prueba. Si número es mayor a cero. Oye, ¿9 es mayor a cero? Claro que sí. Y como esta condición se cumple, entramos en el bloque de instrucciones del condicional. Y en este caso solo es esa línea. Entonces nos muestra el número es positivo. Luego continúa su ejecución del programa y se da cuenta que cae otra fila que dice fin del programa. Y también nos lo muestra. Entonces, de esta manera es como funcionan los condicionales. ¿Ok? Ahí ya se me saltó esta línea. Bueno. Ahí está. Entonces ya podría comprobar yo si un número es positivo utilizando los condicionales. Chévere, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo ya aparte de comprobar si el número es positivo, quiero saber si el número es negativo? Oye, pues, si esta condición no se cumple, ¿verdad? Si el número no es mayor a cero, eso significa que el número puede ser menor a cero. Entonces, si esta condición no se cumple, significaría que el número es negativo. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos que si esta condición no se cumple, se ejecuta en otro bloque de instrucciones? Pues aquí es donde entra a tallar la estructura o sentencia else. ¿Ok? Este else viene a ser nuestro caso contrario del if. Si esta condición no se cumple, pues directamente salta y te imprime todo lo que pongas dentro de este bloque else. En este caso, vamos a decirle que el número es negativo. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, podríamos poner más líneas de código que siempre y cuando respeten la identación de la primera, significa que pertenecen al bloque de instrucciones else. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual, vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa y si ponemos el valor de 6, por ejemplo, pues aquí está sucediendo lo siguiente. Se da cuenta que el número es mayor a cero, con lo cual esta condición se cumple y me muestra solo la primera línea. El número es positivo. Te das cuenta que solo esta, el else, no me lo muestra. No me está diciendo que el número es negativo. Ya que esta condición se cumple, así que solo ejecuta esta línea y luego regresa y sigue al fin del programa, ¿verdad? Pero si ejecutamos otra vez este programa y le ponemos un valor negativo, por ejemplo, menos 5, pues ahora te das cuenta que me sale que el número es negativo y fin del programa. ¿Cierto? Aquí está sucediendo lo siguiente. Estamos guardando 5 dentro del número y viene aquí y comprueba que el número no es mayor a cero. Esta condición con el menos 5 no se cumple. Y como no se cumple, automáticamente salta al bloque de instrucciones else, que es pues el sino, el caso contrario. Si esto no se cumple, viene aquí directamente y me muestra que el número es negativo. Y luego, claro, fin del programa porque esto ya no tiene nada que ver con los condicionales. Esto es aparte. Bueno, aquí entonces, como ves, estamos viendo ya los condicionales dobles, ¿verdad? If, else. Si esta instrucción se cumple, se ejecutan estas instrucciones. Pero si esto no se cumple, se ejecuta su caso contrario. Muy bien. Ahora, claro, esto no está del todo completo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digito el valor de cero, oye, cero no es ni positivo ni negativo. Pero si yo le doy enter, me dice que el número es negativo. Claro, porque, oye, cero no es mayor a cero. Entonces, esta condición no se cumple. Y como ves, automáticamente al no cumplirse me salta el else. Y en el else, claro, dice que el número es negativo. Pero venga, cero no es negativo. Cero es cero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder encadenar varias condiciones? Pues, aquí entra tallar lo que se conoce como la instrucción el if. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a poner aquí el if. Y luego del if pondríamos la nueva condición que queremos encadenar a nuestro programa. Yo quiero saber si el número es igual a cero. Nuevamente, recuerda que para hacer la igualdad necesitamos dos iguales. Y pues ponemos dos puntos al final. Siempre, después de cada instrucción condicional, se ponen dos puntos. Como ves acá en el if, en el el if y en el else. Siempre los dos puntos. Bueno, pues este el if, en la mayoría de lenguajes de programación, se conoce como else if. ¿Verdad? Es el caso contrario si. ¿Cierto? Si esta condición no se cumple, pues viene al caso contrario y evalúa esta condición. Y si estas dos condiciones no se cumplen, pues viene al caso contrario y de frente te imprime esto. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle simplemente que el número es cero. ¿Verdad? Ya que si el número no es mayor a cero, pues viene a esta condición y evalúa si el número es cero. Se imprime esto. Pero si ninguna de estas se cumple, pues ahora sí estaríamos totalmente seguros que el número es negativo. Vamos a ejecutarlo. Y si aquí comenzamos probando nuestro programa, por ejemplo, con el valor de 7. Como ves, me sale que el número es positivo. Y este fin de programa ya lo voy a quitar porque me parece que ya quedó bastante claro. ¿Verdad? Siempre y cuando se respete la identación, pertenece al bloque de instrucciones de arriba. Si no hay identación, pues no pertenece a nada y está parte del programa. Bueno, vamos a ejecutar nuevamente para que ya no me salga ese fin de programa. Si le pongo 7, como ves, me sale directo que el número es positivo. Se da cuenta que esta condición se cumple y me imprime el número es positivo. Muy bien. Vamos a ejecutar nuevamente y ahora le ponemos el valor de cero. Me sale que el número es cero, ¿correcto? Primero comprueba siempre el if inicial. El número no es mayor a cero en este caso. Viene a su caso contrario y nuevamente evalúa esta otra condición. Si el número es cero, en este caso se cumple. Como ves, me muestra solo esta. Y ya no te imprime el else. Porque ya se cumplió esta segunda condición. Entonces me sale que el número es cero. Y si lo volvemos a ejecutar y le ponemos un valor negativo. Se da cuenta que no se cumple ninguna de las dos iniciales. Entonces me sale el else. El caso contrario y final. Y me muestra que el número es negativo. Muy bien. Bueno, pues aquí como ves hemos visto ya un primer vistazo de lo que son los condicionales. Lo hemos visto de una forma sencilla para poder ver directamente las tres sentencias. El if, el elif y el else. ¿Ok? Estos son los condicionales en Python. No hay más directamente. Estos son los únicos tres que hay. Y pues bueno, no te preocupes si no las he entendido del todo. Vamos a ver bastantes ejercicios a lo largo de este capítulo. Con los cuales poder reforzar y poder entender más a fondo esto. Hasta aquí este video entonces. Espero haya sido de tu agrado y me hayas entendido. Recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y nos vemos en el próximo video del curso de Python. Hasta luego.